Francamente hablando con Sigilfredo Franco Teófilo Gutiérrez Barranquilla Atlántico Es el jugador más importante del departamento del Atlántico y uno de los mejores de la Liga Águila Juega en el Junior de Barranquilla y tiene 33 años Rafael Pérez Cartagena Bolívar Defensa El del Junior es en la actualidad uno de los mejores defensas centrales de la Liga y representa de buena manera el departamento de Bolívar Tiene 28 años y mide 1 metro con 86 centímetros José Fernando Cuadrado Valledupar Cesar Arquero El guardameta mundialista del Once Caldas de Manizales es el jugador insignia del departamento del Cesar Tiene 33 años Wilson Morelos Montería Córdoba Delantero Goleador de Independiente Santa Fe y orgullo del departamento de Córdoba Tiene 31 años Luis Díaz Barrancas La Guajira Delantero La joya del Junior de Barranquilla es el guajiro que mejor se desempeña en los torneos que disputa con el tiburón Tiene 21 años de edad Alexis Enríquez Santa Marta Magdalena Defensa El del Nacional ya suma 17 títulos durante su carrera profesional y obviamente es el representante del Magdalena Tiene 35 años y mide 1 metro con 93 centímetros Arley Rodríguez Arley Rodríguez San Andrés San Andrés Islas y Providencia Delantero El jugador de Independiente Santa Fe es el único isleño en la Liga Águila Tiene 25 años Rafael Carrascal Tolú Viejo Sucre Volante El Sucreño de Deportes Tolima fue pieza fundamental del equipo en el título obtenido en el primer semestre del 2018 Tiene 25 años Gracias por observar este video y darle like No olvides suscribirte y darle click en la campanita Recuerda que este es tu canal Francamente Hablando con Sigil Fredo Franco Francamente Hablando con Sigil Fredo Franco